No solamente hemos enviado un documento, Carlos, hay que informarle a la comunidad que también, con iniciativa del señor gobernador, logramos hacer una reunión en la ciudad de Bogotá con el director nacional de la UDP y todo su equipo de trabajo, donde dejamos expuesta la situación de riesgo que viven nuestros dirigentes políticos en el departamento de Arauca, como también nuestros diferentes líderes comunales, sociales, firmantes de paz, defensores de derechos humanos en el territorio. Y la respuesta que ha dado la UDP es que, conforme a las evaluaciones de riesgo que se han desarrollado por cada uno del personal que presuntamente viene a territorio a realizarlas, pues las medidas de seguridad son las que ellos han decretado en sus resoluciones, que consisten en un medio de comunicación, que es un celular, en un chaleco y en un nombre de protección, para el caso de los diputados. Nosotros hemos insistido que las condiciones de orden público del departamento de Arauca son bastante altas y que el nivel de riesgo es un nivel de riesgo extraordinario que debería fortalecerse este esquema de protección. Para lo que nos ha dicho la UDP, que si queremos fortalecer esas medidas de protección, el departamento de Arauca deberá suscribir un convenio para que, por ejemplo, el caso de vehículos sean pagados por el departamento, pero que este convenio sea administrado por la UDP. Situación que nosotros manifestamos de que el gobierno departamental en este momento, según certificación de presupuesto, no cuenta con un rubro asignado para tal fin y tampoco cuenta con los recursos necesarios para financiar los esquemas de seguridad de los honorables diputados y de otros liderazgos en el departamento de Arauca, por lo que le hemos exigido a la Unidad Nacional de Protección que dentro de su misionalidad propicie las medidas de seguridad y los medios de seguridad suficientes y necesarios para darle las garantías a los honorables diputados en el departamento de Arauca y que puedan seguir desarrollando su actividad en nombre de las comunidades. O sea que prácticamente es, pongan la plata ustedes pero nosotros las administramos. Sí, eso es lo que ha dicho la UNP, de que si se quieren fortalecer esas medidas de seguridad, el ente territorial, tanto como municipal o departamental, deberá aportar los recursos, pero estos recursos deben estar sujetos a un convenio con la UNP para la administración y ejecución de los mismos. ¿Y qué saben de los estudios de riesgo de los diputados, por ejemplo? Bueno, nosotros expresamos una preocupación como gobierno departamental de que los estudios de seguridad deben realizarse en territorio, deben realizarse en el lugar de domicilio de los honorables diputados, que estos estudios no pueden seguirse haciendo solamente en la capital araucana llamando a los diputados a un hotel para hacerle la entrevista sin tener en cuenta una radiografía del contexto de orden público que vive el departamento de Arauca y que coloca en riesgo la actividad política de cada uno de los miembros de la Duma departamental. ¿Y ustedes van a conocer por qué unos diputados cuando escoltan la UNP y otros no? ¿Qué les dice el director? Lo que se nos dice es que ellos someten al CERREN la valoración que hacen sus agentes, sus investigadores y que es el CERREN quien termina decidiendo la medida a otorgarle al dignatario, ya bien sea en una medida blanda o en una medida dura y que a ellos ya les corresponde finalmente es la implementación de la medida como tal. Pero nosotros seguimos manifestando de que la UNP debe brindar el esquema completo de seguridad a los dignatarios en el departamento de Arauca y no solamente a los dignatarios sino a los líderes sociales, comunales, firmantes de paz y a otros líderes políticos que no pertenecen hoy a la Duma departamental pero que también presentan niveles de riesgo por su proselitismo y su actividad en el departamento de Arauca. De igual forma requerimos el fortalecimiento de los esquemas de seguridad para los periodistas en esta importante reunión donde hemos tenido conocimiento de que tanto a dignatarios políticos en ejercicio de una credencial como a figuras públicas en el departamento de Arauca se les han venido desmontando los esquemas de seguridad situación que a nuestro criterio no corresponde a la realidad que vive el departamento de Arauca en materia de orden público donde tenemos una confrontación permanente entre el ELN y las disidencias de las FARC y hoy con acciones militares que desarrolla el ejército nacional en nuestro territorio también. Secretario, de otro lado, ¿se ha confirmado la visita del presidente Atame? Se han enviado unas solicitudes por parte de Presidencia de la República para fortalecer los medios de transporte ante la posible visita del señor presidente de la República para el día 18, el día viernes al municipio de Atame pero no hay confirmación de agenda alguna a desarrollar en esta posible visita del señor presidente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.